Arsenal, el último campeón del fútbol argentino, sigue sumando refuerzos para intentar repetir el título obtenido en el torneo clausura pasado. El defensor Diego Bragueri, la segunda incorporación del equipo dirigido técnicamente por el entrenador Gustavo Alfaro, habló en exclusiva con Telam tras su primer entrenamiento. Siempre es lindo venir, que un club como el último campeón te busque, la verdad que estoy muy orgulloso de eso y cuando llegué lo vi, la verdad que el plantel con muchas ganas de seguir triunfando. ¿El hecho de que sea el último campeón fue lo que más te motivó o hubo otros motivos que te llevaron a venir acá a Arsenal? No, yo no me fijé por ahí tanto en el campeonato, sino que cuando Gustavo me ofreció esto ya la verdad estoy muy agradecido porque siempre todos los años me tiene presente y cuando me lo propuso este año no lo pensé dos veces. ¿Qué significa que esté Gustavo Alfaro como que esté? Alguien que ya conocés del paso de ambos por Rosario Central. Y por ahí en lo personal positivo, porque ya me conoce, ya sabe lo que puedo dar, así que bueno, me vengo, me sumo, vengo a sumar mi granito de arena y tratar de pelear el puesto. Como lo hacen todos los chicos, acá nadie es titular, nadie es suplente, somos un plantel, todos queremos jugar y por supuesto hay que luchar durante todo el campeonato. En lo personal, si bien arrancaste hoy con el entrenamiento y a conocer a los compañeros y nuevamente al técnico, ¿crees que Arsenal está para repetir el título que consiguió el torneo pasado? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, aparte va a ir por más, tiene la copa y yo creo que la copa al Libertadores la vaya a buscar también. ¿El objetivo personal tuyo cuál es? Tratar de hacer lo mejor posible, dejar mi marca en positivo en el club y tratar que la gente y el club se vean reconocidos por el trabajo mío. Gracias. 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 Gracias.